El mojón con cara Hasta mediados del siglo XVIII, la calle hoy denominada Republiquetas era de las más apartadas y menos concurridas del vecindario que había en esta ciudad. Las viviendas edificadas sobre ambas aceras no seguían una tras otra, sino con la breve separación de solares vacíos, separados de la vía pública por cerco de cubuchi o follaje de lavaplatos. Hacia la primera cuadra y con frente a la acera norte de dicha calle, vivía por aquella época con una moza en la flor de la edad, bonita, graciosa y llena de todos los atractivos. Su madre la mimaba y cuidaba más que a la niña de sus ojos, reservándola en mente para quien la mereciera por el lado de los bienes de fortuna, la buena posición y la edad del sereno juicio. Pero sucedió que la niña puso los ojos y luego el corazón en un mozo que, aparte de la buena estampa y los desenvueltos ademanes, nada más tenía a la vista. Cuando la celosa madre se dio cuenta de que el fulano rondaba su joya viviente, redobló la vigilancia sobre ésta, a extremos de no dejarla salir un paso. Pero el galán resultó tan enamorado como paciente y tan firme como tenaz en conseguir el logro de sus ansiedades amorosas. Desde la mañana hasta la noche, ahí estaba, en la esquina plantado y tieso a la espera de que la amada asomase al corredor o siquiera a la puerta, para cambiar con ella algún tiroteo de miradas o recibir la dulce rociada de una sonrisa. Por aquellos felices tiempos, había en todas las esquinas recios troncos de Cuchi, a ras de las aceras, para proteger las casas de los encontrones de un carretón o servir de señal para la línea de lo edificado, se les daba corrientemente el nombre… de Mojones. La mamá de la chica, oscilando entre el celo y el recelo, apenas veía allí al Kidam, despachaba su mal humor con esta frase. ¡Y hasta ahí ese mojón con cara! Ignorando el mote con que la presunta suegra quería burlarse de su constancia y firmeza, el enamorado, en sus largas esperas, comenzó a distraerse con el mojón, mudo compañero de sus expectativas. Con el filoso trazado que llevaba en el cinto, como todos los galanes de su tiempo y condición, empezó a labrar el duro palo, con miras a darle en la parte superior la forma de una cabeza humana. Como disponía de sobrado tiempo, hizo en ello cuanto pudo. Una madrugada de esas, advirtió la mamá, con el natural sobresalto, que la niña había desaparecido de la casa, creyendo hallarla en el palique con el aborrecido, corrió a la esquina, pero la mimosa no estaba allí, ni en la otra, ni en las demás esquinas, ni en parte alguna de la ciudad. Paloma, con ansias de volar, había alzado el vuelo con el palomo, la noche anterior. Pero quedaba en la esquina el mojón con la cara que la paciente mano del galán había tallado en sus horas de mante espera. Junto con la tradición, el verdadero mojón con cara se conservó en la esquina de Republiquetas y René Moreno hasta el año 1947. Un tractor de obras públicas que raspaba la calle lo arrancó y arrojó en donde nadie pudo saber más de él. Para reponerlo, el alcalde municipal de ese entonces, don Lorgio Serrate, mandó labrar y colocar uno parecido. Si te gustó el video, deja tu like y dale suscribir. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias.